¡Vamos! 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 ¡Ahorita la gracia! ¡Voyores por él! Llorando se encuentra yo un día me hizo llorar Llorando se encuentra Cada día me hizo yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que un día no supo cuidar Tu necesitarás preparando el amor Que un día no supo cuidar La recordación para estar conmigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!